Bueno muchachos Este videito es muy importante Es una pequeña guía Son como consejos, tipsitos que me gusta compartir Ya el tiempo que llevo jugando Voy a hablar de mi servidor Les voy a dar unos muy buenos consejos Créanme que sirve Y que ahorita están aplicando algo En el servidor Fallisteria Que ya es Ese servidor anteriormente pues era Eras Y ahorita está fusionado con Genual Entonces les voy a explicar un poquito Les voy a dar unos tipsitos Para que ustedes lo tengan en cuenta Y no les vaya a pasar A mi me pasó por no estar desinformado Porque no estaba informado Entonces me la aplicaron una vecesita Y yo uy como que que paso acá Pero pues obviamente es entendible Yo entiendo lo que ellos quieren hacer Pero pues para un servidor que nunca se hizo así Es muy complicado Y después de mucho tiempo Pues lo quieren aplicar Ya les voy a estar explicando que es Bueno primero que todo Para las personas nuevas Porque yo sé que mucha gente lo sabe Donde se hacen las rondas roble Se hacen acá en arena Sea en arena Brak O sea en arena Bonta Listo Ustedes se dirigen acá en este zapsito Y acá ustedes Acá buscan donde Diga arena Listo Ahí ustedes pueden encontrarlo Obviamente pues yo ya estoy en la arena Entonces ustedes buscan donde dice la arena Y llega Acá hay vendedores que venden esas gemas La gema roble blando Vean están en 844 Ustedes tienen que fijarse muy bien los precios Si eso depende Vean por ejemplo Estas están un poquito más caros Miremos a ver como están en mercadillos Hay gente que dice que los mercadillos Son a veces más caros Que los que están por fuera Pero a mi a veces se me hace todo lo contrario Vamos a buscar a ver en cuanto están Esas gemitas roble Que son tan famosas para liar Vean más baratos que afuera Y yo sé que si ustedes por comercio retacan O conocen a algún compañero que saque gemas Y a los que les gusta estar negociando Y retacar Y si el tin y el pan Lo pueden sacar hasta en 8.30 Listo Estas son las famosas gemitas Para los que son nuevos Para si usted está empezando el juego Quiere elevar rápido Mi consejo No se quiere matar tanto que comprando Gemitas jalato real Y que subir hasta cierto nivel Que para ganar más experiencia Cuando haga roble Que eso es verdad Es válido O quiere hacer O ponerse a hacerse rondita Rata negra También lo puede hacer Y es mucho más económico Pero obviamente que esto llega Hasta cierto nivel Eso ya depende del bolsillo Usted así de sencillo Le digo Eso ya depende De las lucas que usted tenga Y que le vaya a invertir al juego Yo en mi caso Siempre voy con roble Me compro unos pergaminos dorados O los que me hayan farmeado En mazmorra Lo subo como hasta el 37 Y empiezo a pedir rondita roble Y a muchos les conviene Porque normalmente se hacen Nada más con 5 gemas A 6 gemas Pero ya usted siendo ese nivel Lo meten usted en el grupo Y se sueltan como 7 gemas Entonces tiene su lado bueno Y su lado no bueno Ya les voy a decir Cuál no es el bueno Entonces para que ustedes Queden eso claro Lo más básico es eso Obviamente que ustedes Para hacer esa ronda Obviamente que tienen que tener Un set de sabiduría Obviamente que este no es de sabiduría Tienen que tener Una mascota de sabi El zanahoria Si se puede tener El scrollcito pues más chimba Porque sube más rápido Acuérdese que usted Entre más sabi tenga Y los objetos tengan Mejor sabiduría Lo prespo y lo aventurero Esas cositas Las alianzas El casco prespo Y las orejitas guay Mucho mejor No se vaya a poner a levear Sin set Porque curti De verdad que ahí sí que Pierde todavía aún más XP y toda la cuestión Entonces por ese lado Eso es súper básico Eso no tiene ciencia Muy barata la gemitas Compran 20 luquitas en gemitas Papi eso sube en par huevasis Si tiene buena sabiduría Como les estoy explicando Ahora que es lo que yo les digo Que no es muy chévere Es chévere mi servidor Para esas personas Que están entrando nuevas Porque recuerden que No todo el mundo tiene para Ni siquiera yo lo tengo así No todo el mundo tiene para Armar un sacro Para ganar digamos Algo de camitas Que sea 16 Yo sé que un sacro Así como está el mío Puede hacer la ronda Pero se va a demorar mucho No es lo mismo uno Que tenga 16 pa Si me hago entender Es mucho más rápido El otro Y si tiene 17 Y el arma japa Mucho mejor Porque a veces El roble quita pa Y sigue pegando Los 3, 4 martillazos Entonces Por eso yo le digo Que en este servidor Fallisteria Fallisteria Acá nunca se ha cobrado Por hacer ronda roble Que quiere decir Que nadie les debe pedir Camas Que para que les de un cupo No En este servidor No Pero están aplicando Una que tengan mucho cuidado Que digamos Yo soy el sacro Y meto digamos Un personaje nivel bajito Un personaje que esté Haciendo un servicio De Leo Pongámoslo así Y digamos Estamos todos acá Por ejemplo Ustedes los seguidores Están acá en el grupito Digamos que somos 6 Y contando conmigo Somos 7 Entonces quiere decir Que hay 6 gemas Junto con el personaje Obviamente que yo metí También tiene que aportar Pero ahora no es así Hay muchos sacros Que meten ese personaje Y ya cuando uno está En la mitad de la De la gema X persona Se pone a preguntar Bueno Porque digamos Al principio Nadie preguntó Por lo que está Haciendo intercambio Y pasando la gema Porque acá la modalidad Es usted pasarle la gema Al sacro Si me entiendo Ustedes mismos Compran la gema No les va a pedir Ningún dinero Y ustedes le pasan La gema a él Y esa gema Pueda que sea de 800 Un ancestral Pueda que sea de 890 Pueda que sea de 9 Y pégeles Y eso acá Es a lo que le caiga Eso no es tan organizado Como el otro servidor Pero ya les voy a decir Que es lo malo Del otro servidor Entonces en esto Lo bueno es que Supuestamente no cobran Pero entonces Ese personaje pequeño Que yo meto Es mío Y claro No falta el fastidioso Y que eso está bien Por eso nos dimos cuenta Que como en este año No quedó con la fusión No quedó nadie cobrando Porque nadie hizo caso Como les digo Un servidor Que nunca había cobrado Más de 5 años Ahora quiere venir a cobrar Es muy complicado Hacer eso Tendrían que todos los sacros Ponerse de acuerdo Pero en este caso No han llegado a ese acuerdo Entonces lo que hacen es eso Meten un personaje Por ahí que está enleviando O algo que necesite enleviar Y ya cuando están empezando Bueno ya todo el mundo Ha pasado las gemas Y por ahí a mitad de ronda Falta alguien que diga Bueno y como así Que si somos 6 gemas Porque eso le está contando 5 Ay que es que Porque yo no estoy cobrando Cupo ni nada Pero estoy metiendo Un personaje Y prácticamente es lo mismo Ay es que estoy metiendo Este personaje Entonces pues obviamente Mucha gente Uy esto es mucha rata Que como así Que todo se supone Que aporta menos El sacro El sacro Si no debe aportar Si el aporta Ya es de chimba O es porque es muy todo bien O porque tiene muchas lucas O porque quiere ayudarlos O porque es un compañero Pero de resto El sacro Nunca coloca gema Pero esa persona Que le está dando el grupo Es porque le está aleviando Un personaje O algo que necesita aleviar El si debería aportar Entonces esa es la que Están haciendo para ellos Desde el principio No decir eso Y uno ya después De que soltó la tercera O segunda ronda Ahí si haga el conteo Y ahí si pues empiecen a pelear Y obviamente Él no hace evolución Sino que sencillamente Pues ya uno deja Que termine la partida Pues porque uno ya dice No pues ya estoy en el grupo Ya que me voy a poner A perder este cupo Y después ponerme a buscar Pues porque uno Muchas veces le da pereza Pero obviamente El sacro sale ganoso Y es algo que no Ha sucedido Y ese acuerdo Que yo les he dicho De cobrar No ha sucedido En este servidor ¿Por qué digo Que es bien Para los que están empezando? Pues porque no es un gas Sale más costoso Cuando cobran Obviamente Y el sacro Va ganando Por ejemplo Un sacro Si yo por ejemplo Mi sacro Por cada ronda Yo si quiero Podría cobrar una gema Por cada ronda Que yo hago Me puedo ganar Digamos 800 mil De camas Y pues imagínense Si hago 10 rondas Pues ahí me hago Unas buenas camitas Yo ya veré Que hago con ellas Si las vendo Si las voy a gastar acá Pero entonces Está ganando algo Pero acá en este servidor Fallisteria No pasa eso Pero están aplicando La que les digo Del personaje Si es válido Y no Porque uno No le están diciendo A uno Y el man Está haciendo Medio trampita Y uno también Por despistado No preguntar Cuando debe preguntar Pues él arranca Y pues ellos Quieren implementar eso En los otros servidores Usted sí tiene que pagarle Al sacro Y tiene que pagar Su cupo Para poder soltar La gema O si no Pailas Es un poco más organizado Y lo bueno Es que obviamente Los que se hacen un sacro Y en algún momento Lo puedan armar 16 para hacer ronda Obviamente que se van a hacer Buenas camas Pero para los que no Obviamente no les conviene Pues porque les sale Un poco más costoso Y recuerden que acá Los melones En el servidor de Fallister Son un poco más económicos Y de verdad Que vale mucho la pena Porque así usted Haga la conversión Sigue siendo muy barato Usted con 20 lucas Se compra Muy Pero muy buenas gemas Bastante Y aparte de eso No tiene que pagar cupo Sino que usted solo Da su gema Y listo Eso es todo Entonces los sacros Están implementando eso Están haciendo eso Entonces ya saben Yo les estoy diciendo Hoy 18 del 03 del 2024 Y eso ya lo llevan haciendo Siempre ya un mesecito A mí me pasó Porque el man dice No que son Que somos tantos Pero no dice Cuántas gemas Dice Ah somos 6 Y él arranca Ay que cuántas gemas Quedan Que no sé qué Uy pero como así Si falta la del otro Ay no Que es que ese es mi cupo Para el sacro payo Ayudarle Entonces ahí se les está colando Uno Yo lo hago Porque todavía no está válido Eso de uno pagarle un sacro A menos de que esté haciendo Un servicio de leveo Eso ya es totalmente distinto Y siendo así Yo presto esos servicios Uno tiene que poner Obviamente la gema Con su personaje Yo la pongo Obviamente la persona Que adquirió el servicio Lo está pagando Pero igualmente Hay que ponerlo Los muchachos Tengan mucho cuidado Con eso Son tipsitos Que yo les doy Muchas personas Entran nuevas Y no lo saben Muchas personas Dicen Ay que cómo así Que ronda Roble Que es una gema Roble La gema rosada Que les acabé de mostrar Ustedes la tienen acá Y le dan doble clip Y él suelta El arche acá Recuerden que esa gema Se hace casi siempre Con sacro Por ejemplo Este sacro Hace rondas Hay muchos que hacen rondas Este hace rondas Entonces es eso Y hay otros sacros Hay que tener mucho cuidado Que no tienen digamos Como este que está acá No estoy diciendo Que lo sea No tienen gremios Recibe todas las gemas Suelta una o dos Y dice que tiene lag Dice que se le fue el internet Y se lleva todas las gemas Y obviamente Que lo curten por comercio Pero eso vuelve Y les olvida Vuelve y les pasa Y el man vuelve Y aplica la misma Cambia de nombre Y así es que también Se hacen las lucas Entonces tengan mucho cuidado Tampoco es que cualquier sacro Que ustedes vean por ahí parado Les van a pedir grupos Intenten siempre Que tengan gremios Que hayan varios en el grupo Y pregunten Qué es lo que está sucediendo Que por confiados Y por tener tanto tiempo Haciendo ronda roble Recuerden que después de la fusión Están aplicando diferentes cosas Este man también hace bastante ronda roble O sea hay mucho Yo también soy avaricia Ya la gente obviamente Que también me conoce He hecho varias rondas roble Sí Mucha gente lo hace Entonces para que lo tengan en cuenta ¿Qué otra cosa les tenía que hablar Sobre la gema roble? Ya muchachos Que hay mucha gente Que se dedica a esto Hay mucha gente Que al día de hoy Le da mucho Mucho soltar este tipo de gemas O sea que tiene su team Para irlas a capturar Y venderlas También es un buen negocio Dicen que en otros servidores No es tan rentable Pero como todos sabemos Que saben que roble También las llavecitas Son costosas Los recursos La madera La embrujada Eso siempre Vale siempre alguito Y recuerden que no solo sacan esa Sino la ancestral también La brachnia Entonces los recursos Son buenos La gema es buena Vale la pena aliviar Sí Como les digo Eso ya depende del dinero Que ustedes tengan Hay gente que empieza Desde el nivel 20 Puede empezar a hacer Mejor dicho Desde el nivel 1 Usted puede empezar a hacer rondas Si le dan bien Y créame que le arman Un grupo con 7 gemas Normalmente son de 5 De 6 dependiendo del nivel Que es el grupo Obviamente que se va a perder XP Obviamente que no va a ganar Lo suficiente Para mucha gente Es perdedera de XP Y de dinero Y para otra Se da cuenta que sube muy rápido Que lo que sube En rata negra Y haciendo esas jalaticos Ya ese nivel Ya lo coronó Es que es muy rápido Sí se pierde Pero sigue siendo rápido Y como son 7 gemas Eso lo compensa Como usted es nivel bajo Entonces se puede meter A muchos grupos Y siempre le van a estar dando grupo Cuando usted empieza Nivel 70 Nivel 60 80 90 Hasta el 100 Y ya ahí empieza más adelante Ya usted sube más Entonces ya es más delicado El grupito Porque a veces se pasa Porque a veces Hay muchos 180 En adelante O muchos 199 Entonces ahí es cuando son Ya 5 gemitas nomás Entonces eso ya depende De ustedes muchachos Tengan mucho cuidado Lo que están aplicando Para tener un sacro Así recuerden Que es bueno Que lo tengan mínimo De 15 Lo pueden hacer bien Y eso que todavía Se demora Porque acuérdense En que el roble quita pa Para los que quieren Empezarse en armar un sacrito Así empezar a hacer rondas Si usted quiere un sacro Y quiere generar ingresos Que le paguen por ronda Tiene que ser en el servidor Allisteria Y si usted quiere empezar Quiere elevar rápido Y que todo le salga Un poco más económico Servidor Allisteria Que es donde yo estoy Listo Para que lo tengan en cuenta Ustedes saben Y somos sinceros Que no todo el mundo Tiene para armarse Un sacro con 16 Veas que ni yo lo tengo así Porque todas me faltan Pulirle cositas Por ejemplo Este anillo es APM Me faltaría Locre también No lo tengo Y ya llevo como 3 años Con este personaje Entonces para que lo tengan En cuenta muchachos Cualquier duda Pregúntenme Háganmelo saber Si les ha pasado Lo mismo Si se las han aplicado Acá en el servidor Allisteria Anteriormente no pasaba eso Y nunca se había cobrado Y no han cobrado Sino que están aplicando Ese método De meter un personaje Y hay gente que no pregunta Entonces ellos aprovechan De eso Ven Acá uno les pide Es grupo para Ronda Roble Vea Che Che Nuevo para Ronda CM Quiere decir Roble Vea acá hay otra persona Mejor dicho Acá se arman muchos grupos Acá yo creo que es el servidor Donde más rondas Y en las noches tardes Se arman de Roble Ahorita están farmeando mucho Pero casi siempre Hay pura Ronda Roble Uno es sacro por allí Sacro por allá A veces No siempre Entonces cualquier duda Muchachos Pregúntenmelo Háganmelo saber En los comentarios Si quieren saber De los servicios De leveo Los paquetes Ahí tenemos varios Lo hago con el fin De que mucha gente No tiene el tiempo Para ponerse a levear No tiene el tiempo Para entrar siempre A todas las rondas Para eso estamos Los que nos dedicamos A esto Y si usted tiene el tiempo Ya le estoy dando el tip Ya le estoy diciendo Más o menos En cuanto está Al día de hoy Pueda que suba Pueda que baje Pero la verdad No creo que suba más Y no creo que baje más Por un buen tiempito Siempre sube Muy poquito 5.000 4.000 10.000 Pero es muy poco La verdad Y les recomiendo Que empiecen Con un buen set De sabiduría Porque tras de que Ustedes van a empezar Con nivel 20 Bueno pongámosle Que 40 50 Para que ustedes vean Que suben muy rápido Van a perder experiencia Y si no tienen un buen set Pues peor todavía Si ustedes lo tienen bien Intentan con scroll Que no sale nada costoso Un scroll acá En este servidor Le sale como por 9.000 10.000 pesos Creo que hasta menos Entonces créanme Que vale la pena Muchachos Los quiero En la buena Es con mucho cariño Si les gusta Que les de este tip De sencillos Háganmelo saber En los comentarios Y eso